Esta semana, está acá en Ciudad de Plata, se está atendiendo en el local del Zunca a la hora 10 hasta la hora 13 y a la tarde de 18 a 20 horas. La canasta, sí, es la tercera canasta que se va a hacer la entrega de 45 kilos, igual que la demás. La canasta, se piensa entregar en una fecha estimada alrededor del 21 del mes 6, pero posiblemente San José y Canelones somos los últimos en recibir la canasta. Muchas veces los compañeros, ni es entendible, están necesitando esas canastas y a veces sienten que están entregándolas para el lado del norte o cualquier otro lado y se ponen nerviosos, pero por lo general nosotros somos uno de los últimos de recibir la canasta, al igual que el tema de las mochilas para los chubilines escolares. Sí, la canasta consiste prácticamente de lo mismo que traía anteriormente. Y bueno, sí, lo que estimula es la fecha que tiene que estar desocupado, de junio del 2019 a la fecha. Por lo menos, tener por lo menos en ese periodo 20 días aportados, ya sea en un año o en varios meses. Es lo que se está exigiendo y no tener ninguna otra entrada estando en distintos trabajos, bueno, o sea, en el industrio de la construcción. Si no, no le pertenece. Es decir, que en ese periodo de dos años, si estuvo trabajando en otro lugar, no le pertenece. No es como la otra, que aunque hubiese estado trabajando, se le podía hacer entrega. Y bueno, se ponen algunas trabas que lamentablemente no es de parte de nosotros, sino de la parte empresarial. Así que bueno. Y bueno, los requisitos que precisan son la historia laboral y la cédula. Y la historia laboral tiene que ser actualizada, ya que tiene que ser del mes de abril o mayo. Y bueno, estamos ahí anotando todo aquello que sí le interese y bueno, esperemos que sean muchas los que precisen esa canasta y bueno, que la puedan hacer, ¿no? En esta oportunidad, bueno, destacar eso, ¿no? Que deben acercarse hasta Ciudad del Plata. Decime específicamente dónde es el lugar, Hugo. Sí, acá en calle Charrú, a kilómetro 24, 200 aproximadamente, 005, pegado a Grenca, la Sociedad Médica Grenca. Está en el local del Zunca, ahí, en el local del Zunca. Ah, exactamente, sí. Y bueno, es el horario en el cual ya te confirmé y bueno, ya estamos atendiendo ahí. ¿Cómo es la situación de los trabajadores de la construcción, Hugo? ¿Está complicado? ¿La construcción ha seguido? Bueno, por ahí se habla que es uno de los rubros que ha continuado, pero seguramente hay muchos trabajadores que en esta época de emergencia sanitaria y demás la están pasando mal. Sí, sí, como tú decís, lamentablemente sí, está muy embromada el tema de la industria, está trancado muchas cosas y sí, están pasando mal, están pasando mal necesidades. Trabajadores que lamentablemente están vendiendo su herramienta, que vos vas a cualquier feria, lo que sea, le están vendiendo su herramienta, que es la base para poder hacer su trabajo. Y bueno, la verdad que viene muy mal todo esto. Aparte de la pandemia que tenemos encima, la mala fuente de trabajo laboral. Y creo que no solamente el tema de la construcción, también que varias industrias, varios trabajadores, que la están pasando muy mal. Por suerte, dentro de todo, a través del ZUNCA hemos podido darle una ayuda, si bien no es suficiente para aquellos que hoy no tienen nada, y ojalá otros sindicatos puedan seguir nuestro ejemplo. ¿Hasta cuándo es el plazo para inscribirse, Hugo? Es un mes, aproximadamente. Te digo aproximadamente porque a veces se extiende un poquito más, entonces más vale este... Te rebondeo así, pero ya la otra vuelta pasó lo mismo y después nos pidieron que anotáramos una semana más. Y esto ha comenzado en estos días, ¿no? O sea que de estos días para adelante un mes. Sí, sí, ahí está. Sí, acá estamos, ya te estoy diciendo, el lunes, martes y jueves, de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas. También, ya que estamos hablando de todos los problemas que se nos vienen, también estamos levantando firmas sobre la luz, que creo que también está bueno publicado, porque hay gente que a veces no sabe dónde poner su firma. También, bueno, en el local del Zunca y aquellas personas que quieran firmar se pueden acercar en Ciudad del Plata. Exactamente, exactamente. Bueno, Hugo, muchas gracias, queríamos informar y, bueno, sobre todo en esta oportunidad que, bueno, para acá, para la zona de Libertad y otras localidades cercanas, bueno, se van a tener que acercar hasta ahí a Ciudad del Plata para poder inscribir. Ahí va, así es. Bueno, lo esperamos y, bueno, son esos los requisitos, ojalá pudiéramos tender más para atrás, pero están las cámaras empresariales son las que trancan muchas veces y, bueno, incluso pusieron ciertas trabas que no estaban en la otra ganasta, ¿no? Hoy ya te están pidiendo que si algún trabajador estuvo trabajando durante dos años y en otro periodo no le va a pertenecer la ganasta.